Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia si no vencemos prejuicios en contra de la mujer.